Muchas gracias por darnos visita. Y la oportunidad de intentar haceros llegar cuál es un poco la postura de Innovasur en cuanto a la seguridad. No estamos hablando solo de la parte de ciber, aunque aquí es mucho más de bajarse al barro, mucho más de empezar con la parte técnica del ciber. Innovasur somos una empresa... Perdón, es que no... ¿Soy yo? Ya está. Esa es la consecuencia de encargar la presentación a la gente de marketing, porque buscarán la foto en la que justo el día de antes estuviste entregando el proyecto gordo, te sacan la foto en un evento y te la hacen pagar en estas situaciones. Innovasur es una empresa que nace en un terreno bastante árido, bastante duro. Innovasur viene de la parte de operar en este punto chiquitito, que es Jaén. Empezamos dando la parte de comunicaciones, estuvimos dando mucho siempre mirando la parte de TI. Nos tomamos el trabajo bastante en serio y estuvimos creciendo. Ya tenemos bastantes más delegaciones en España creciendo. La parte de ciberseguridad se ve que al marketing tampoco le ha gustado el esquema nacional de seguridad. Palabrita del niño Jesús, que estamos certificados categoría alta. Bueno, de lo que dice esta diapositiva siempre lo hemos visto. Motivación, perímetro, la ciberseguridad como estado mental. Pero siempre que se empieza a hablar de ciberseguridad empezamos a hablar de organizaciones, porque la organización es muy importante. El hecho de que Innovasur venga de un espacio pequeñito, como es Jaén, donde no tiene grandes organizaciones, donde no te encuentras megaempresas, es que vemos que el problema no lo tiene la megaempresa, lo tiene la PyME. Y luego por cadena puede llegar a la gran empresa. Toda esta parte y rubiales que teníamos que ponerlo, hay que sacarlo. Todos sabemos que la ciberseguridad tiene muchas partes. Tiene la parte de gobierno, la parte de prevención, que aquí hay gente que está hablando con bastante más profundidad. Todos sabemos lo que es un software. Esto es lo que se considera en una organización que debe tener en cuenta y debe gestionar, y debe desarrollar, debe vigilar, para que la ciberseguridad sea efectiva. ¿Vale? Todos sacamos pecho, todos tenemos PERS, NS, ¿vale? Todos sabemos lo que es un SOC. Nosotros lo que hemos cambiado ha sido esto. Cambiamos a la PyME. Sacamos SECO. ¿Por qué? Porque al final la PyME es la que no tiene protección. La PyME también, aunque la gran empresa haga muchas cosas, luego trabaja con la PyME. La administración trabaja con la PyME. La PyME es la mayor parte del tejido empresarial de cualquier país. Eso sí, la referencia siempre es la gran empresa. A quien subcontratan, a la PyME. ¿Cuestión de seguridad en la PyME? La PyME, tradicionalmente, si pensamos en postura de ciberseguridad, normalmente lo que suelen hacer es comprar un firewall, lo ponen ahí, lo encienden. La configuración termina haciéndola la Virgen de Lourdes, por lo visto. El seguimiento, vigilancia y monitorización creo que se encarga de San Pedro. Y pasa lo que pasa. Y luego pones un EDR, tampoco si hay EDR gratis, pues ya tienes el antivirus. No vamos a hablar de EDR. Bien, nosotros lo que hemos cambiado es, se va a proteger lo principal. Efectivamente, perímetro, no estamos hablando, una PyME infraestructura de todo está en la nube, relativo. La PyME en todo caso no es de nube, la PyME es de niebla. ¿Qué quiere decir? Si hay que tener algo, lo tengo en la nube, pero a mí me gusta que esté cercadita de mi casa, tocar los datos, acariciarlos por la noche, darle cariño. ¿Vale? Protección del puesto de trabajo, que es donde se hacen las mayores locuras. Protección del correo electrónico, que es donde sí, sí, por supuesto, pincho. Aquí no hay que contar chistes de phishing y cuáles son los problemas del phishing. También la mejor campaña es mandar la tarjeta de descuento para la gasolinera. Si alguna vez podéis probarlo, hacerlo, porque tiene resultados fabulosos. Si dejas la campaña activa durante suficiente tiempo, alguien lo rellenará hasta dos veces, porque no le ha llegado la tarjeta de descuento. Es muy efectivo. Y lo principal es que hay alguien mirando. Pero hay alguien mirando y hay alguien respondiendo y mostrándolo. ¿Por qué? Pues la PyME está en el día a día. Yo no creo que ninguna empresa no mire el estado de las cuentas, no mire el estado de las deudas, no mira muchas cosas que ahí están, pero no ven. Sorprendentemente, cuando uno le pregunta al cliente qué es lo que más le gusta de la parte de monitorización, la respuesta número uno suele ser que se entera de quién no trabaja. ¿Quién es el que echa más tiempo en donde no debe? ¿Y quién tiene más problemas de ludopatía? En la PyME el porno es un problema porque una conexión no puede durar más de cinco minutos. Pero en juego es triste, pero se ha descubierto más de una y más de dos. Y es verdad que hay alguien avisándote de qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Es decir, no te lo cierro, no te digo lo que deberías hacer si quieres cambiar la postura de seguridad. Esto en una PyME no se va a poder permitir tener un CISO, no puede permitirse tener un CTO, no tiene infraestructura de sistema, no hay personal. Como mucho es el informático del barrio, que lo que te hace es que te formatea, si no le vas a pagar la licencia de Windows, te la instala de milagro y luego utilizas el Office, te lo compra NBI, que funciona mejor. Tus documentos están en todos lados, pero ahí están, tú tienes Office. Esa es la principal parte de lo que entendemos que llevarte el SOC y los resultados de un SOC a la PyME. No se nos olvide. Y llevamos ya un producto que lleva comercializándose dos años, aparte de que no tenemos bajas. Además, no tenemos baja de cliente. Lo que realmente llama la atención es la actitud en la empresa y los cambios que van produciéndose a lo largo del tiempo en la baja número de incidentes. Para mucha gente, la ciberseguridad terminaba cuando tú te compraba algo, lo ponías y ya está. Si no hay nadie que te avise, no hay nadie que te gestione y no hay nadie que te diga lo que deberías hacer, estás muerto. Da igual lo que pongas. Siempre lo explico igual. Te puedes gastar poner la puerta de seguridad, la alarma más cara, todo lo que tú quieras. Un día te vas de farra, te dejas la cartera con las llaves en el bar y ese es tu nivel de ciberseguridad. Si no hay nadie vigilando, da igual lo que pongas. Esto sí. Gracias. 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 ¿Vale? La plataforma tiene toda la parte de ciberseguridad, verticales, turismo, medioambiente, seguridad y movilidad. ¿Quién cree que puede tener un video wall con 22 pantallas y dos policías mirando quién ha hecho una infracción? Tú puedes definir exactamente y tratarlo exactamente igual que en un SIEM. Definir reglas, ver cuándo matchean los eventos y que un sistema con inteligencia artificial los detecte. Obviamente estamos hablando de derecho administrativo. Eso lo tiene que validar un agente de la autoridad. Tiene que estar supervisado, pero no es lo mismo que la gente esté mirando 20 pantallas que a los dos minutos lo que está mirando su móvil. ¿Vale? Nosotros lo que hemos hecho ha sido embeber justo al lado de las cámaras, en el borde, un pequeño nodo de computación para que haga un preprocesado y lo envíe donde lo tienen que enviar. Y si no hay conectividad, si hay conectividad buena va a director central, pero si no tienes buena conectividad, lo que estás haciendo es mandarlo a un sitio donde te lo validan, te lo identifican, identificas personajes. Esto tiene aplicación, por ejemplo, en la parte de flujos turísticos. El flujo turístico en una ciudad es muy difícil de controlar. Los flujos de masas, todo esto arrancó el control de flujos de personas, no empezó en turismo, nos lo llevamos rápido a turismo, pero empezó en el COVID. Cuando se tenía que mantener determinados eventos sociales en los que iba a haber concentraciones, pero se tenía que garantizar una separación. Peatones cruzando por zonas habilitadas o no, exceso de aglomeraciones, vehículos, circulación en sentido contrario, merodeo de personas, detección de personas en zonas prohibidas, vías, zonas de acceso restringido, inventario municipal. Hacer un inventario municipal de cuántas farolas hay en tu ciudad se puede hacer por dos vías. Una, la vía becario, que es cogerte varios becarios, soltarlos por la ciudad y decir, anda niño, ve y cuenta farolas. Y la otra es poner una camarita en los autobuses, en los coches de policía, que vaya identificando elementos de tu ciudad, farolas, banco, tal, que vaya identificando el elemento y georreferenciando, para que tú lo tengas en la plataforma. Cuando la ciudad tiene cierto tamaño, hacer un inventario de activos no es tan rápido. OCR para las placas de matrícula y transporte, humo, incendios, paso de mercancías por zonas que no se deben, zonas inundadas, riesgos de abandono, detección de eventos de tráfico, detección de graffiti. Esta tiene un público bastante alto, empresa de transporte, por lo visto es muy divertido pintar trenes. Zonas de alto nivel de conservación, que pueden ser patrimonio de la UNESCO, y en general el sector de los padres para saber o evitar tener que estar pintando todos los fines de semana. Aquí tenemos cómo va la plataforma, tiene todos los elementos de sensórica, distintas capas, cómo lo vas a ver, su gráfico, su evolución. Una vez que tú tienes eso, estamos hablando mucho de inteligencia artificial, pero los famosos análisis de series temporales, que son métodos computacionales bastante económicos y simples de aplicar, dan mucha información. Tendencia, estacionalidad, anomalía... Graffiti. Ya hay graffiti. Los que había, no. Obviamente no íbamos a hacer la demo. Pusimos un paño. En cuanto ha aparecido la etiqueta, ya estaba la policía avisada y dónde está. El problema es que te vean o que no te vean. Lo mismo que esto, puede ser que alguien se ha caído en una vía de un metro. Lo mismo que esto es ver que alguien está intentando abrir puertas sistemáticamente. Lo mismo que esto es ver que alguien está merodeando y ha dejado una mochila. La Alpujarra, una zona que hay en Granada, bastante interesante. Los fines de semana la gente le da por subir. El problema que tiene es que la carretera es bastante divertida, bastante sinuosa y aparcamientos solo hay. Entonces, todo el mundo quiere ir al mismo sitio al mismo tiempo. Si tú tienes una capacidad de avisar, notificar y ver cómo se está gestionando, puedes ir dirigiendo vehículos para que, en lugar de irse todos al último pueblo, se esperen unos cuantos en el primero e indicar que hay aparcamiento ahí, cuáles son sus zonas, por dónde se visita, hacia dónde se va, hacer la ruta. ¿Sabes dónde se tienen que posicionar los elementos de marketing? ¿Vale? Matrícula. Esta tiene mucho interés para los ayuntamientos y nos está causando mucha popularidad entre los ciudadanos. Provoca mucho cariño. ¿Vale? Como veis, lo que estamos intentando es llevarnos la parte del SIEM, extenderlo, hacerlo accesible a zonas donde no se estaba utilizando. Y ya está. Muchas gracias. 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 Gracias.